¿Dejarán la música? Cristian Nodal revela que se equivocó de carrera y presume su nueva vocación. Siempre estuve en el negocio equivocado. Cristian Nodal es sin duda uno de los mayores exponentes del regional mexicano. No solo en nuestro país o Latinoamérica, sino a nivel global, que se ha encargado de expandir el sonido mexicano alrededor del mundo. Y lo más importante es que ha sido aceptado, seguido y apoyado por audiencias tan diversas. Pero lo que ha contribuido en gran parte a que sea una figura reconocida a nivel mundial es su talento vocal innato. No podemos negar que tanto su voz como las letras de sus canciones hacen un acorde sorprendente que lo han posicionado en el gusto de mucha gente. Desde muy chico comenzó en el mundo de la música y a sus tan solo 25 años de edad ya ha conseguido un gran éxito, además de poder consolidar su carrera musical como uno de los referentes del norteño y ranchero. A pesar de que el cantante ha demostrado que la cantada es de sus mayores pasiones y vaya que lo hace bastante bien, recientemente incursionó en otra profesión que, al parecer, le gustó más que interpretar temas como de los huesos que te di o la sinvergüenza. Por medio de su canal de difusión en Instagram llamado Forajidos, el cantante reveló que otra profesión le hubiera gustado ejercer y hasta admitió que, a su percepción, se había equivocado de carrera. O sea que, ¿ya no le gustó ser cantante o cómo? Todo comenzó porque Nodal compartió por medio de sus redes sociales que sería la imagen de un nuevo tequila bajo el sello de una importante marca. Junto a una serie de fotografías de estudio, el cantante contó un poco más sobre esta colaboración en la que tuvo que fungir como modelo para la marca y así promocionar con su imagen la nueva bebida. Posteriormente, en su canal de difusión, Nodal contó cómo vivió la experiencia de convertirse en todo un modelo para ser la imagen de dicho tequila. En ese momento, reveló su gusto por llevar a cabo esta tarea y además, aseguró que se había equivocado de carrera. Ser la cara de un tequila es el trabajo más increíble que se puede tener. Es como simplemente tomar y disfrutar. Te toman fotos y videos mientras lo haces. Increíble. Me di cuenta que siempre estuve en el negocio equivocado. Debe haber sido modelo, modelo de tequila. De igual modo, recalcó que es un gran fan de esta bebida mexicana. Y quién no, si refleja el sabor de México y remarca todos los colores y esencias de nuestro país.